Échale, échale, échale el amor Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que esté pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando, es que se están descongelando las heridas, no son lágrimas No estoy llanto, si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, dejé que yo les cuente la historia mía Seguramente después que les cuente ya no se va a estar quejando Hoy veo el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor Es en vida, ya, nada de la misma forma que antes me veían Ya entendí, esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz, les mentiría Conmigo yo en ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Sabes, cada día que pasa, te extraño más y más y más Siempre bajo la marca, siempre bajo la marca Hoy veo el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor Es en vida, ya, nada de la misma forma que antes me veían Ya entendí, esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya, si les digo que quiero que sea feliz, les mentiría Conmigo yo en ella le tengo amor y a ella le tengo envidia Música 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 Música